Yo era pibe y no me olvido cuántas veces, pobre viejo, olvidando sus consejos sin quererlo comprender, agarré por esas huellas que los llevo a un mal camino y rodando, rodé tanto que hoy me encuentro tan abajo Acordate, Che Mariano, yo no soy ni el que la sé y hoy el recuerdo de mis tiernos años son mil desengaños que me hacen pensar que si viviera aquellos dos viejos sus salos con acejos quisiera escuchar Yo era bueno, mis hermanos, con las malas compañías y para empeorar mis días vino luego una mujer Ella fue el golpe de gracia de mi vida hoy la deshecha y sin rumbo por la senda del delito fui cayendo Acordate, Che Mariano, yo no soy el que la sé Y hoy el recuerdo de mis tiernos años son mil desengaños que me hacen pensar que si vivieran aquellos dos viejos sus sanos con acejos quisiera escuchar En un cuarto ensombrecido de malevas intenciones malditos mis ilusiones la miseria de un querer una pena y otra pena aumentaron mi desgracia y rodando, rodé tanto que hoy me encuentro tan abajo Acordate, Che Mariano yo no soy el que la sé sanos con acejas y rodando, que hoy me encuentro tan abajo Gracias por ver el video.